¡Hola, futuro! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Y este juguete? ¿Se lo vas a comprar a tu hermano? Lo quiero ir. Quiero ir allí para mi cumpleaños. Y este es el ¿Cómo se llama, mamá? Es el de Max Steel. El de Max Steel. Este es el carro de Woody. Este es el sombrero. Este es el de los Underbirds. Este es el de Star Wars. Tortugas Ninjas. Plantas con la combi. Carreras. 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 Y este es el del carro. Cuando me lo compren. Y este y este y este allí es este me lo van a comprar cuando tengamos todo el dinero. Está. No. No.